La escritora del libro, Ema y las otras señoras del narco, la periodista mexicana Anabel Hernández, opina que Ema Coronel, la esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, está siendo recompensada en Estados Unidos por romper con el cártel de Sinaloa y cooperar para combatirlo. Ema es la primera mujer de la cúpula de los carteles de la droga, me refiero a las first lady, de las primeras damas. del crimen organizado en México que se confiesa culpable y me parece que esto puede ser un parte de aguas y el inicio para que otras mujeres para escapar de ese mundo criminal puedan comenzar a confesar sus historias y romper el silencio. Hernández cree que eso explica la benigna condena a tres años de prisión que recibió la exreina de belleza la semana pasada en Washington. La periodista afirma que le correspondían al menos diez años tras admitir su participación en el cártel de Sinaloa. Coronel es la protagonista del más reciente libro de la creadora de bestsellers como Los señores del narco y El traidor. Todas han sido reinas de belleza, como si el ser reina de belleza le diera más legitimización, legitimara más al narcotraficante y significara una medalla más grande. Estima que coronel de 32 años y quien fue arrestada en febrero en Estados Unidos acusada de complicidad con su marido, esté recibiendo un aliciente para que más parejas de capos se animen a colaborar y revelen el funcionamiento interno de estas mafias. Estamos hablando de mujeres que son víctimas y victimarias. Estas mujeres no solo son botines, ellos también son botín para ellas. Ellas también exprimen, ellas también sacan sus beneficios. Ellas no son solo víctimas. La reportera cree que si Emma está colaborando con el Departamento de Justicia, le debe estar nutriendo de todo un panorama antropológico de cómo funciona el cártel. Algo que, según Hernández, ha puesto la vida de coronel en peligro.